Mantenimiento en vialidades principales de la ciudad ocasiona congestionamientos y sobre todo molestias en los conductores y le aviso que a esta hora ya están trabajando ahí por la avenida Tecnológico y el puente del Trébol para que usted tome vías alternas y no batalle con el tráfico. El programa de fresado que ha implementado el gobierno municipal para mejorar las condiciones de las vialidades de la ciudad causa congestionamientos, sobre todo en horas pico del día. Tal es el caso de la avenida Tecnológico, en donde este lunes los automovilistas tenían que esperar hasta 20 minutos para pasar el semáforo. Pésimamente mal, pésima. Tengo 30 horas en la fila. ¿Que no pueden trabajar en la noche? ¿Que no tienen criterio para hacer las cosas? O sea, es... no puedo creerlo, o sea, es... discúlpeme, pero pésimamente mal. Ay, no, pues ahorita un caos. Pues ya estamos cansados, ya es mucho tiempo, ya ahorita no agarré la otra calle por lo mismo y ahorita vengo desde antes del puente. Pues que le dieran agilidad para poder ya estar un poquito en paz, ya tenemos muchos meses así. Sin embargo, hay quienes consideran que las molestias son parte de los sacrificios que se tienen que hacer para que las calles de esta frontera mejoren y se pueda transitar de mejor manera. Bueno, este... ¿Qué le podría decir? Pues está un poco medio incómodo, ¿verdad? Porque la situación por la que se hace mucho tráfico, pero... está bien, ¿no? Porque hay demasiados hoyos. Ante esta situación y las molestias que originan los trabajos en las realidades, los guiadores piden a las autoridades que aceleren los trabajos e inclusive que se elabore de noche.